Sin regir, desorden hay Se afrontan pues que no filtra el gas Fui, rompé un corcel y vendí un corral Quise florecer, llamas flotan por cualquier La visión brilló El preso brilló Quieren ver nuestro desvanecer Lo van a ver en línea y por TV Mi familia no quiere ver Hoy muere el tiempo Condenas ya no tienen fe